hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo pues hoy os traigo un juego gratis en steam un juego que puede ser que esté por un breve periodo de tiempo que se llama test 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 y es una aventura de rompecabezas muy retro de pixel art de apuntar y hacer clic en la que debemos escapar de un bucle temporal como empleado de oficina con exceso de trabajo el jugador debe encontrar pistas de copiar información y resolver acérticos crípticos con elementos de juegos de realidad alternativa podremos liberarnos de las garras del tiempo o quedaremos acrepados en esta realidad para siempre bueno pues de eso va test 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 que tenemos gratis en steam bueno clic to continue vale vamos a aceptar los términos feliz testeo bueno pues aquí tenemos el juego vamos a ver si por casualidad estuviera en castellano no sé no me deja bajar a ver vamos a probar si con mando me deja bajar o no 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 me deja a ver si le a las fichas tampoco ¿me voy a dejar bajar? ¿por qué no me deja bajar? ah bueno, vamos a bajar un poco la música ahí y vamos a salir, vamos a salir porque quiero la configuración ahhh no hay opciones de cambiar no lo hagamos así en inglés que nos levantemos, vale si estamos autochados son las 11.45 vale hoy es el test de la línea de muerte está gracioso está gracioso me recuerda hablando a grave jar keeper abre 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 uuuh no tengo batería hay ahora que tiene el calor hay ahora que tiene el calor hay ahora que tiene el calor deberían de cambiar un poco el tono de las voces para que parezcan diferentes personas vale, vamos a salir aquí tengo algo para coger siento, me admito, me va a pulgar pa' es mi letra pero no recuerdo haberlo escrito una silla muy bien al 2, vale es la llave de la puerta es la llave de la puerta es la llave de la puerta vale un café no hay café no hay café no hay café es como una aventura gráfica no hay café vale 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 es que la llave estaba dentro de la piscera y ya la hemos cogido y el móvil a las doce no llega tarde rocido Vale, pues vámonos, me voy a gustar llevarme el móvil. Bueno, 10 minutos pegado a la oficina. Ah, mira que wey puedo acelerar el tiempo. No, 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 te voy a gustar de aquí. Es una lástima que esté en inglés y yo esté en castellano, ¿eh? Vale, vamos a la reunión. Tiene buena pinta, ¿qué planta voy a todo esto? Venga, pues a dos. Uno. No. 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 ¡Vamos! Bueno, me ha llegado a jugar a sentir la vida. No, 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 mira. No, 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 no. Vale, vamos al ordenador. Enter y un paso. No me lo sé. Pepito. No, es. Vamos a ver. No, 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 no. ¿Qué dices? Y volvemos a empezar a la pregunta es ¿Recuerdo lo que ha pasado anteriormente o solamente recuerdo yo, pero el personaje no? Bueno, pues la verdad es que es un dilema, hay que saber que hay que hacer y que encontrar para poder cambiar ese tiro que me pega el director, que no entiendo por qué. Pero bueno gente, el juego tenemos gratis en Steam, creo que por tiempo limitado o al menos he sobrevido y nada más que espero que os haya gustado, dejadme un buen like, comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos absolutamente nada. Un abrazo muy grande a todos y hasta luego, bye bye. Un abrazo muy grande a todos y hasta luego, bye bye. Un abrazo muy grande a todos y hasta luego, bye bye. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo muy grande a todos y a todos y hasta luego. Un abrazo.